bienvenido a la voz ecuador choquemos de ahí así muy bien aunque deberíamos chocar así medio con flow medio así como más urbano porque te fuiste con el coach que decidió confiar en tu voz que fue joy montana como te sentiste feliz en realidad porque yo quería irme con joy montana tú sí querías porque te gustan sus canciones farrera si te gusta el pique 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 pero ese paso está muy tierno qué edad tiene ya puedes no dejar de ser tierna puede ser un poco más todavía no aflora lo sensual seguro después de un tiempito oye cómo te sentiste ahí en ese escenario al principio tensa tensa y ahora bueno tienes que practicar eso de moverte ahí de aflojar el cuerpo por si acaso tu coach te pone a cantar algo ahí un poco más prendido te tocará gusta eso los retos bueno alis bienvenida nuevamente a la voz ecuador felicitaciones marco guadalupe en la voz ecuador si quieres ver la audición completa de este participante ingresa al canal de youtube de la voz ecuador